... Como Pérez Tarifa para ingresar ahora el centro de Francia avisaba a Talleres con el cabezazo de Velázquez era la primera del partido la primera llegada del equipo Tallarín ante un juventud que no hacía demasiado y por eso solo esto se destacaba miren que pase que mete Burgos el centro y Barrio Nuevo aparece detrás de Galíndez y cabecea hacia el palo derecho de Maino llega a tocarla Mariano pero no a sacarla y se convierte en el primer gol del local ganaba Talleres y Juventud producía esto, miren la pierde Gómez la jugada va en ataque, Barrio Nuevo falla Galíndez ahí se la gana Strackman y adentro a cobrar inexplicable la duda donde ponerla tras esta asistencia miren ustedes, rebota en Galíndez y allí se la gana se la roba Strackman y de derecha somete a Maino poniéndola a los cordobeses debe ser de lo mejor de los primeros tiempos de Talleres Ricky Gómez Corostegui y Chuk la defensa y después no hubo más Araujo el remate Ortiz que no recibe Consuelo con la expulsión de Balborín va a buscar el descuento Cárdenas siempre Burgos adelante miren esta carga de Strackman uno dos va derechito a ese Maino toca apenas desviado era una factura para el señor Strackman por su ira después de esta gran jugada que la pelota se va apenas ancha pero Talleres era más de nuevo falla Galíndez arriba del travenal este ímpetu de Talleres el centro va a ser de Francia el cabezazo de Olivera arriba del travesaño la primera de Juventud la primera de Gaby Pérez Tarifa sobre la línea el mismo Olivera que queda enganchado en la jugada del Gaby Pérez Tarifa que ingresó después se constituyó en el tercer cambio Antoniano López y Navarro Navarro era para Pérez Tarifa la toca ancha del palo derecho de Lucas y Chuk ahí eh se la saca otra cruzada más el arenero López el que va a cabecear es Cárdenas atento y Chuk encuentra la pelota en el centro del arco en dos tiempos